En Santa Rosa de Cabal, la Corporación Autónoma Regional Cárder realiza operativos contra la minería ilegal denunciada por la comunidad. En este municipio de Risaralda ya se han identificado los propietarios de los predios y se están judicializando. Además, se sancionó con la suspensión de su licencia de explotación piscícola a la empresa PES Fresco por su responsabilidad en el agotamiento del caudal de una fuente hídrica. De acuerdo a denuncias de los ciudadanos, estamos haciendo unas jornadas de vigilancia y control. Ya tenemos identificados los propietarios de estas minas, empezamos un proceso de judicialización y de sancionatorio ambiental. Otra de las denuncias por parte de la comunidad fue la tala de árboles en Marsella. Según el director de la Cárder, no es cierto que el alcalde esté involucrado en este hecho como lo quisieron hacer ver. Que el señor alcalde a quien querían involucrar en este proceso injustamente no tiene nada que ver. Y en eso lo dejé claro con los concejales y hoy lo dejo en claro con la opinión pública. Y segundo, que tenemos identificados los responsables y los vamos a sancionar y a judicializar. El director de la Cárder, Julio César Gómez, invita a la comunidad para que siga denunciando ante esta corporación la tala de árboles.